Cómo han pasado los años, pero sé muy bien, mi nombre han escuchado También deben de saber, de todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años ochenta, yo era el encargado, del mundo del narco Y que forme un imperio, que hasta la fecha, aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúnteme a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escucho en un noticiero Soy considerado, el narco de narcos, y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria, y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre, como lo aclaré, en aquella entrevista Bien de acuerdo las preguntas, que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí, aunque alcancé tener fácil, como ella decía Creo que le quedó bien clara, la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ya ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás, lo hecho, hecho está Así se escribió la historia Me relacionaron, con la muerte de un agente del área Creo que están equivocados, como dice aquel corrido Yo no maté a Camarena Mi sentencia se cumplió, después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo, para pensar bien las cosas, vengo con más experiencia Hoy mi pelo ya no es negro, pues también cambió, de ganas he pintado Aunque soy un poco viejo, sigo haciendo bien las cosas, siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir, respiro el aire libre, hoy estoy muy contento Visitaré a mi familia, tengo mucho que contarles, tengo ganas de verlos Don Rocaña salió Don Rocaña salió y viene con todo, su legado sigue activo Su apellido es caro, el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo ¡Gracias! Claro que estoy seguro de lo que está preguntando el hombre, el señor sigue siendo Alssistema, la saboteña, su sueño, suelo y suerte Se exciting bien las cosas, siempre se ha olvidado LewChrist Katherine